¡Damos y caballeros! Así estamos pasando con la siguiente lucha de esta noche. Así estamos viendo el ingreso, nada más y nada menos que Dengue Asesino. Un luchador muy conocido aquí de la Perla Tapatía. Un luchador que lo hemos visto, perdón, en muchas ocasiones en la Arena Jalisco. Y hoy por hoy se encuentra aquí en la Arena GDL. ¿Cómo no olvidar? En el aniversario 49 de la Arena Jalisco. En donde llegó a participar exponiendo su máscara. En una lucha muy importante. Una ruleta de la muerte de máscaras. Y hoy por hoy se encuentra aquí en la Arena GDL. Es un gusto poder verlo. Saber un poco de él. Y así estamos escuchando también el ingreso de Master Crazy. Un luchador que también proviene de la Jalisco. Hoy por hoy aquí en la Arena GDL. En la arena que no tuvo infancia. En la arena que nació grande. Jonathan Ortiz, ahora sí estamos viendo el ingreso de Master Crazy. De Master Crazy. Este gladiador de la Arena Jalisco. Ahora sí que ya se fue con toda la Arena GDL. Y ahora la lucha de escuelas. Y ahora este Master Crazy que viene directamente de la Arena Jalisco. En contra de la Arena GDL. Aquí lo estamos viendo. A este hombre que viene triunfando en grande. Al igual que venga asesino. Y cuidado porque viene otro gladiador. Que viene reforzando esta tercia. Y ahora dice el buen Turi Junior. Que se presenta. Se presenta el Rey del Aire. El enviado mi buen Israel. Así estamos hablando nada más y nada menos. El hijo pródigo de la Arena Jalisco. Enviado. El cohete humano presente aquí. En la Arena GDL. En la arena que no tuvo infancia. Que nació grande. Oye, oye. Qué gran. Qué gran emoción. Cómo no olvidar en este 2024. Saber que enviado salió de Jalisco. Salió hacia el extranjero. Y ahora sí. Ya después de tanto tiempo. Lo vemos una vez más. En su tierra. Aquí. En la Perla Tapatea. Así es mi buen Israel. Como lo comentas. Pero ahora. Viene. La Arena GDL. Representando. La arena que no tuvo infancia. Y ahora se presenta. Uno de los pogos. Cómo es. El Pogo Rojo. Para enfrentarse. A la Arena Jalisco. Que no va a ser nada fácil. Me dice. Contra esta escuela. Donde han salido. Grandes gladiadores. Cabe recalcar. Y hay que reconocer. Los grandes gladiadores. Que han salido a la Arena Jalisco. Son infinidades. De luchadores. Que han salido. A brillar alto. En. Pues en el resto del mundo. Literalmente. Pero ahora. Viene. El segundo compañero. Que viene a reforzar. La Arena GDL. Así es. Así es. Estamos escuchando. El segundo participante. Ahora sí. Lo estamos escuchando. Nada más. Y nada menos. En esta. Aquí en la Arena GDL. Sureño Fly. Y sobre todo. Ante Sureño Fly. Como siempre. Se encuentra. La Sureño Porra. Oye. Nada más. Y nada menos. Estamos escuchando. Que gran canción. Estoy recordando. Mi adolescencia. Ahora sí. Nada más. Y nada menos. Que nosotros. Somos de barrio. Así es. De Polanco. Para la Arena GDL. Viene. Viene. Directamente. Y acompañado. Con la Porra. Porra Sureña. Con la Sureña Porra. O la Sureño Family. Este Sureño Fly. Que viene. Viene. Con todas. Todas. Viene. Muy bien. Este joven. Que ha salido. En 2023. A la Arena GDL. Ya van equivocando. Este gladiador. Que se impuso. Y nuevamente. Se está viendo. Cara a cara. En contra de. De Master Crazy. Recordar. La vez que perdió. La vez de. Por el campeonato. Este. De semicompleto. Digo ligero. Del estado de Jalisco. Pero ahora. Esta noche. También se va a ver. Cara a cara. En contra. Lo hizo. Este. En sus redes sociales. Lo dijo. Que va a ser un sueño. Enfrentarse con enviado. El mismo Sureño Fly. Y creo que. Son estilos parecidos. Y creo que va a sacar una casa. Esta lucha. La Arena GDL. En contra. De la Arena Jalisco. Así lo estamos viendo. Sobre esta noche. Como tú lo comentas. Y oye atención. Porque estamos viendo. El ingreso. Nada más y nada menos. Que da Munra. Y en compañía. Como no. Como no. Sobre esta noche. Munra y Sureño Fly. El carnalismo. Ante ellos. Como no olvidar. Las máscaras combinadas. Como no olvidar. Momentos del 2024. Pero escuchemos a Turing Junior. Luchar a los indecidos. Sin ningún tiempo. Y en la esquina. De que asesino. Segundado en esta versión. Masse Crazy. El saldo. El saldo. El saldo. El saldo. El saldo. ¡Gracias por ver el video! 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 Jalisco, pero ahora vamos a hacerlo de muestra arriba del coelátero, cuidado con esas tijeras, que así proporciona el buen dengue asesino, cuidado porque está corriendo parece que va a salir volando entre segunda y tercera que manera de salir el dengue asesino, cuidado porque ya arriba el coelátero se queda monro para medirse con el master crazy enviado que así están respondiendo cuidado con esa cargada de bombero y así están azotando a estos gladiadores, cuidado porque ya están subiendo a lo más alto de la arena, con ese tornillo va master crazy y con esa plancha viene el conteo, dice uno, dice dos y dice tres el conteo, el conteo, el conteo está llegando hasta tres, muy buen Jonathan Ortiz y así lo estamos viendo nada más y nada menos los ganadores de la segunda caída de la arena Jalisco aquí con todo enviado master crazy y dengue asesino, se están llevando la segunda caída de esta noche la segunda caída, qué manera de llevarse esta contienda y cuidado porque parece que está en malas condiciones el mister Pogo Rojo, parece que después del tope que le proporcionó el dengue asesino no quedó pues también que digamos el pobre Pogo Rojo esperemos las respuestas por parte de los paramédicos pero parece que ya está tomando de pie ya se está poniendo de pie parece que todo bien por parte del mister Pogo no más el golpe pero cuidado estos atletas son de así es pero son atletas de alto derrimiento que por eso entrenan diariamente constantemente van al gimnasio porque solamente llevando una buena preparación creo que pues ellos por eso se vuelven al cuadrilátero demostrando la calidad que tienen cada uno de estos gladadores porque no es nada fácil subirse a un cuadrilátero ponerse una máscara ponerse unas botas unas mallas tiene que haber un gran este prepar un preparamiento claro que sí con grandes profesores y aquí en la arena GDL tienes a sus profesores como lo vemos la nueva fe por parte de Macabre las mañanas y en las noches el Gallo poniéndose también como maestro el profesor Gallo ahora vamos viendo porque ya parece que ya van a dar contenido con esta contienda y esperar al Touri Junior que da las indicaciones de la tercera caída mi buen Israel la tercera la tercera la tercera caída que estamos arrancando estamos yendo nada más y nada menos que la arena Jalisco como es enviado Master Crazy y ahí tenga asesino en el esquinero bastante confiados esperando a su oponente y así estamos viendo como el ingreso del mismo Mr. Pogo rojo retando a su oponente le está pidiendo la mano le está diciendo que se le da la mano pero oye cuidado porque está intentando atacar por las espaldas está atacando a su manera y ve como enviar lo recibe con esa patada así solamente están respondiendo los de la arena Jalisco rápidamente ve que bofetada le acaba de proporcionar el de asesino al Pogo Rojo y ahora cuidado porque esto ya se está poniendo de color hormiga y así nuevamente otra bofetada que le están dando al pobre Pogo Rojo Rojo y ahora sí vamos viendo porque el enviado ya pone de pie a su contrincante que lo lleva ahora al juego de cuerdas y así sencillamente lo están llevando colgando en la segunda cuerda y Master Crazy clavándole las rodillas y cuidado porque viene enviado con esa plancha esa mortela hacia atrás que bonito que justicia dice uno dice dos y solamente dos porque vienen a interrumpir la cuenta los de la arena GDL el contenido solamente llegó hasta dos compañeros y así estamos viendo como los ánimos están calentando el carnalismo entre ellos dos a Moonra y Sureño Fly atacando con todo hacia Master Crazy el público prendido el público diciendo duro duro y así vemos directamente como Mr. Pogo Rojo sorprende con ese raquetazo duramente y el público está pidiendo que otra y otra están pidiendo exigiendo más bien que le den otro raquetazo pero viene la morra que así lo azota en el coelátero viene con esa patada Sureño Fly en lo más alto de las alturas viene el Pogo Rojo con esa mortal hacia atrás y ahora viene el conteo dice un y uno ni uno porque el Dengue Asesino ya está respondiendo con ese sopla con esa pues bofetada por así decirlo y ahora cuidado porque la gente muy muy atenta a lo que pasa adentro del coelátero de la arena GDL y cada quien públicos diferentes divididos apoyando a su favorito viene Master Crazy porque ya le quiere dejar marca ya si le está dejando dejar toda la la palma de la mano en el pecho de Sureño Fly viene le hace segunda el Dengue Asesino y ya la arena GDL apoyando demasiado a su arena que cada ocho días se presentan porque es su casa la arena que DL cuidado porque ya parece pérdida de raquetazos muy buen Israel que están haciendo ya estos jóvenes ya se van a llevar una marca a casa muy buen Israel así es que tremenda marca y ya que raquetazos estamos escuchando aquí los castigos hacia Munra que lo están pasando rápidamente de costa a costa esquina a esquina el lazo que le acaban de dar llega al turno por parte del mismo Dengue Asesino y así enviado con tremenda patada en toda la quejada y recordando que aquí en donde comen los campeones es en la asadera fuera de la arena GDL y así continuamos con todo preparándose Dengue Asesino tomando la altura al parecer lo quiere culminar Dengue Asesino con esas patadas voladas ahí directamente en las sentaderas que dolor muy buen Israel y que altura tomó el Dengue Asesino para lanzarse y lastimar así a Munra y ahora cuidado porque ya está respondiendo así el Pogorrojo le salieron fuerzas se tomó una bebida energizante y está así dando cátedra de raquetazos y cuidado con el sureño Fly porque ahora viene el buen Mr. Pogorrojo para llevarlo a juego de cuerdas y cuidado porque así lo está llevando afuera del Cuellate pero que manera de lanzarlo y ahora cuidado porque parece que va a volar amenaza con volar viene se prepara juego de cuerdas y así está saliendo en lo más alto de las alturas y con ese mortal hacia adelante que manera de salir y así se le entrega al público a la NGDL la fiesta de los vuelos acaba de iniciar Master Bicy que está tomando la velocidad y sale con este tope con hilo cayendo justamente en el blanco como diría Tony Pérez así estamos viendo nada más y nada menos que el turno es para Munra analizando viendo el terreno se está a la vista y así el aplauso y qué manera de entregarse con esa plancha qué manera de jugar con las cuerdas pero que sabe jugar bien con las cuerdas es este hombre que está arriba del cuadrilátero el rey del aire es enviado cuidado porque así ya se está preparando se apoya la segunda tercera y así está saliendo el enviado así apunta y despega qué bonito lancha acabamos de ver la arena aquí de L porque ahora se está preparando y con toda la gente apoyándolo al buen sureño Fly y ahora cuidado porque está tomando proyección y así está saliendo con ese mortal qué manera de esquivar los aires de jugar con la gravedad y qué manera y qué lucha estamos viendo qué lucha aérea muy buena Israel porque esto esto es un mar un mar de sorpresas porque ahora estamos viendo el de exesino que así está saliendo con ese tornillo fenomenal qué clase de vuelos estamos viendo el arena que de L que cada ocho días hace su función y con todos sus elencos del arena que de L como lo estamos viendo con el buen sureño en contra el Master Crazy cuidado porque así está sorprendiendo el Master Crazy qué dolor mi buena Israel y ahora cuidado porque ya lo está acomodando cuidado porque es creo la llave que va a ser la tapatía creo que le va a proporcionar la tapatía y ahora sí así sí 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 le está haciendo cuidado porque lo lleva con el conteo dice uno dice dos y dice tres te está acabando los dos claro que sí porque las que era conteo de espaldas planas para los dos muy buena Israel le descuido de Master Crazy muy buena Israel oye oye cuidado porque la tapatía se está llevándose a la condena pero esto no se acaba así como así y ve nomás qué tremenda X acaban de formar justo tiempo en el choque perfecto el ingreso el ingreso que estamos viendo los capitanes inicia el conteo uno dos tres el conteo el conteo hasta tres pero espera esto se va a definir se va a definir los capitanes lo está diciendo Rufián de Oro que aquí se va a definir con los capitanes Amunra de la arena GDL en contra de enviado de la arena Jalisco el ganador de la tapa de Rey Titán en contra del recién llegado de Estados Unidos después de una una buena gira que se presentó en el enviado después de también caer su su cabellera que dejó allá y cuidado porque si Monra ya le está dando ese raquetazo ahora va el enviado que así lo está logrando enribar qué manera el enviado ahora viene lo carga lo está cargando cuidado porque así ya lo está castigando con esa especie de arco que dice la Monra se rinde no se rinde qué está diciendo cuidado no se puede zafar si se está podiendo zafar pero cuidado porque ya se queda muy lastimado y ahora viene el enviado con el contador de espaldas planas dice uno dice dos y dice solamente dos mi buen Israel solamente dos solamente dos mi buen Jonathan Ortiz y el público apoyando al de casa como es a Monra a Monra se escucha en toda la arena GDL enviado intentando de culminar llegando con esa mortal hacia atrás se acaba de equivocar o mejor dicho se quita justo a tiempo tomando la ventaja tomando la delantera tomando la ventaja con todo a Monra azotando hacia el mismo enviado ahora sí que lo tiene ahí con esa cruzeta hacia las mismas piernas haciendo esa figura en cuatro figura ocho y oye cuidado qué es lo que está intentando de hacer ahí lo está intentando de dominar castigándolo preguntándole si se rinde o no se rinde si se rinde o no se rinde le está diciendo que no y que sí que sí se acaba de rendir enviado se está rindiendo enviado la arena que de él se está imponiendo y está sacando la casta y así a Monra por rojo y su reño se están llevando la contienda de la de lucha de las arenas arena que de él en contra de arena jalisco pero esta noche salió vencedor la arena la arena gdl muy buen irrael oye qué impresionante estamos viendo por parte el mismo a Monra recordando que debutó en el 2023 oye al parecer hay algunas palabras que quieren compartir esta noche vimos ahí Turi Junior el público gritando esto es lucha escuchamos a Monra buenas noches a Monra gdl el viento hoy te demostré que estoy preparado que he logrado varios retos yo le gané yo te gané y quiero este 27 en abril una oportunidad por su campeonato de peso en mi fuera de la arena gdl campeonato el día de hoy hay que saber reconocer que perdimos cabrón perdimos el día de hoy nos tocó perder contra estos grandes compañeros muchas felicidades cabrones la verdad ya están poniendo chicos de huevos chicos de huevos que la verdad nos motivan a seguir sacando buenas luchas y esto esto es el resultado de una buena lucha así es que si la gente quiere si la gente quiere lucha por el campeonato ligero del estado nos lo aventamos en el que quieras a la hora que quieras porque no te preocupes no te tengo miedo cabrón felicidades cabrón plajos ¡Gracias a todos los compañeros! El próximo 27 de abril luchó el campeonato de Cosa de Puebla y le recordamos River Mori Amorla y el actual campeón en el BitBall ¡Eres Rosa! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Hola, ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre es el Evangelio Sílma. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de Youtube y al lado del botón de Suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Celegonze Pero a ver mijos, espera, explícame Porque hay dos paquetes, explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios Con la membresía, podrías disfrutar de videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también, podrás disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal de Celegonze Amigos Celegonze, esta noche Arena GDL Me encuentro con la monra, monra Esta noche, Lucha de Arenas Te estás llevando la victoria Y te estás llevando la victoria también para Arena GDL ¿Cómo te sientes después de esta noche? Y después de esta gran victoria Me siento muy contento, muy feliz Porque puse en alto mi Arena Le ganó un grande como es el enviado Cuando quieras, cuando quieras Cuando quieras ¿Quieres la revancha? Quita las dos Cuando quieras Ya vieron, vienen ardidos los de esta Arena Pero yo puse en alto mi Arena La Arena GDL Ya le gané a tres buenos Cuando quieras Si quieren revancha Un mano a mano Dos contra dos Estoy listo para ello Y también pidiendo al final de la contienda La oportunidad Enviado por el campeonato De aquí de la Arena GDL Ligero ¿Cómo te sientes después de que haya aceptado? Y ya pusiste fecha para el 27 de abril Aquí en la Arena GDL Pues me siento contento Porque creo que me he esforzado Me merezca ese campeonato Ya voy por el campeonato Empecé a elegir la comisión Ahora voy también por la GDL ¿Por qué no ser doble campeón? Y pues qué mejor que haya aceptado El 27 de abril Espero, me estaré preparando Agradecemos mucho sus palabras Ya está amigos Seleconce Ya lo vi con morra Para las cámaras de Seleconce Me agarraron Venganse al asadero A disfrutar De esta gran hamburguesa Como su amigo Tonina Jackson Mírenla La super tonina Más de 700 gramos de carne Y de puro sabor En el asadero A un lado de la Arena GDL ¡Disfrútala! Mi gente hermosa De aquí de la Arena GDL Los invitamos al asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado el Misa Para las personas que les guste Todo lo bueno Bueno, el buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí a un costado De su Arena GDL Vengan a probarlo Hola, ¿qué tal? Guayomanía Quiero invitarte al asadero Donde disfrutan Y se surten Y se alimentan los campeones Quiero que vengas a probar Esta hamburguesa gallo O el lonche gallo Que son mis consentidos Y pues, ¿qué te puedo decir? No tiene gire ¿Dónde estamos? Un costado de la Arena GDL Todos los campeones Todos los gladiadores Probamos Tortas gallos Kikirikiaga Recuerda Aparte Infinidad Tacos de asada Alitas De lunes a sábado ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ven y disfruta De todo lo que el gallo Puede comer Kikirikiaga ¿Qué tal? Te saludo a tu amigo legendario Hago este video Solamente para invitarte A que vengas y pruebes De la comida del asadero ¿Dónde? No tiene pierde A un costado de la Arena GDL Grandes platillos Pero en especial Te invito a que vengas y pruebes El dogo legendario Que está para chuparse los dedos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!